Bueno, buenos días, mi nombre es Gloria Guzmán, soy la directora de nivel secundario del Instituto Subiría. Quería contarles que en este preciso momento se está llevando a cabo el Sertama de Formando Emprendedores en nuestra institución. Este es el cuarto año que el Instituto es sede de Formando Emprendedores. Es una actividad muy buena para los alumnos, puesto que genera su pensamiento crítico, el abordaje de situaciones problemáticas. Es de la Fundación Omega y realmente fue una propuesta muy interesante que estamos llevando a cabo desde hace cuatro años, como ya les dije. Buenos días, estamos acá desde el Instituto Subiría. Yo soy el profesor Mauricio Camuso, está acá a mi lado la profesora Viviana Chucarello. Se está desarrollando en estos momentos el Sertama de Formando Emprendedores, que se realiza por cuarto año consecutivo acá en la institución. Contamos con la colaboración de todos los profes del área de especialización y algunos otros profes también, que han preparado diversas actividades para los docentes que acompañan a los alumnos. El Sertama pone a los chicos a trabajar y a pensar en estrategias en cuanto a la toma de decisiones y se lleva a cabo a través de diferentes etapas. Queremos comentar también que en este momento están participando alrededor de 100 alumnos de distintas localidades de la zona, como sí también los del Instituto Gustavo Martínez Subiría. Nos acompañan gente de Alicia, Zacanta y Pozo del Moshi. Faltaron algunos equipos que por razones muy personales no pudieron acompañarnos, Matorrales y Calchinoíste, que siempre lo vienen haciendo en los tres años anteriores, nos habían acompañado. ¡Gracias! 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 El certamen consta de dos etapas, la primera etapa son cinco rondas que los alumnos van a tomar decisiones de acuerdo a ciertas situaciones problemáticas que les presentan y aproximadamente el 70% pasa a la instancia de la tarde que sería ya la final. Entonces una recomendación a todos los equipos, como es el último periodo, invertir ahora en la ampliación de plantas, en capacitación, en investigación y desarrollo, que lo vamos a ver recién a los frutos, dentro de cuatro meses y ya termina el juego, no vale la pena, con lo cual pueden poner cero en esos tres ítems. ¿Sí? Bueno, queremos aprovechar este medio para agradecer a todas las instituciones que han colaborado, Municipalidad de Las Varillas, empresas y demás instituciones de nuestro medio, que hacen posible que este evento se pueda llevar a cabo. Así que un agradecimiento muy especial a todos ellos. No vamos a nombrarlos porque tenemos miedo de omitir alguna de las empresas.